Ese sentimiento que puede llenar el hondo vacío de la soledad Ese sentimiento que puede decir las cosas que nunca yo pude sentir Ese sentimiento que va más allá de toda frontera entre cielo y mar Ese sentimiento lleno de calor que todo lo puede que vence al dolor Ese sentimiento que puede poner un temblor de dicha en todo mi ser Es el que llevamos en el corazón Ese sentimiento que se llama amor Ese sentimiento que se llama amor Ese sentimiento que va más allá de toda frontera entre cielo y mar